Bienvenida ahora a Giancarlo Canela, que está aquí con nosotros, bienvenido. Encantante, actor y ahora juez de nuestra belleza latina. Yo por ti, yo me arrodillería. Yo por ti, yo sí me arrodillería. Bueno, ayer por fin, señora, la Fiscalía en Venezuela presentó cargos por homicidio intencional contra tres hombres más ya hasta el momento. Hay diez involucrados en esto. ¿Cómo te sientes tú? Yo sé que la niña está en Tampa. La niña está en Tampa y está bien. Ella está en la escuela, ya está con la familia. Ella pasaba mucho tiempo con sus abuelos y los abuelos, gracias a Dios, es una familia muy unida. Y a esa niña no le va a faltar nada. Bueno, lo único que le va a faltar es el amor de sus padres, que a alguien se lo quitó. Pero aquí el problema es que Mónica representa una realidad en Venezuela. Pon la izquierda y la derecha a un lado. Esto se trata de qué van a hacer para que paren de morir personas en las calles. ¿Cómo recuerdas a Mónica? ¿Tenían buena relación en la novela que estaban haciendo? ¿Cómo la recuerdas tú? Muy buena relación. Ella era un ser humano increíble, fabuloso, amante de la vida. Una mujer apasionada, una gran madre, gran hija, gran amiga. Era una colega que colaboraba. Cada vez que se iba de viaje le traía cositas al club, al equipo de trabajo. Era única, definitivamente era única y muy talentosa.